En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, su enviado, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, esta es una generación malvada, pide un signo y no se le dará otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la Reina del Sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Nosotros seguimos mucho más que un profeta, mucho más que un reformado social, mucho más que cualquier otro enviado de parte de Dios. Es alguien que es más que el Rey Salomón, es más que el profeta Jonás. Él es el Hijo de Dios vivo, el Mesías esperado, es el Salvador. No hay un signo más grande que Cristo encarnado. No hay mejor testimonio que Dios pudiera regalar al mundo como una prueba para lograr nuestra conversión final, para poder acceder a la salvación que nos tiene ofrecida, que enviarnos en la plenitud de sus tiempos a su propio Hijo. No pidamos otro signo más grande, no seamos como una generación testaruda que le pide y le pide más pruebas a Dios para crear. Ojalá que el gran signo de nuestra fe, este Cristo que nos mira siempre con ternura, nos baste para madurar y hacernos verdaderamente hombres y mujeres de fe. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.